Si, un momento de la papá de mi hermana Claudia Si, claro ¿Te puedo notar de mi cuerpo? Rock and roll 100% salvaje ¿Vale a Luisa? Si, ella es San Cusco No le gusta a usted pero se le voy a dar de cumpleaños Y nos enteramos que los misis van a estar en Medellín Y le vamos a hacer unas preguntas a Jerry Only Jerry, venimos de rock and roll 100% salvaje Claro, claro Y te vamos a hacer unas preguntas, si Queremos que hagas una invitación al evento Si, 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 si Hola, soy Jerry Only Hablando en español con mi débil look y mi media calvado Rock and roll volumen 5 100% salvaje Va a estar salvaje Va a estar una chimba Sin precedentes, jamás nunca antes visto en la ciudad de Medellín Va a estar genial Uno más para mis hermanas y a meses 2 de noviembre Si Con una pola consumible, eh De hecho eran evangélicas Será en nuestro bar Calle 33, número 65 y 67 Mira, puedes llegar con este mapa Esto es el segundo puente de la calle 33 Es el segundo puente peatonal ¿Ves? Bajas de chorro Ok, aquí A mano izquierda lo encuentras Muchas gracias señor Allá estaré sin falta Eh, Jerry, sí Eh, Jerry, queremos que hagas una invitación personal al evento Y que nos digas que va a estar brutal Bueno, ah, ¿qué les puedo decir? A ver, él va a ser un cartel sin precedentes Están los Gobles Pantos Mil Cadáveres Falange Los Darbys Casi Muertos The Blue Hell Band Los Invasores Kobolds From Hell Utgard Demons Y Los Fanfarrones Esto, como te digo Esto, como te digo Es un evento sin precedentes Fuera de eso Tenemos un cover Espeluznante Sería de 8 mil pesos En preventa Con una cerveza consumible Oye, dime tú ¿Quieres algo más? Si quieres algo más Vendele tu alma al diablo Porque no conseguirás más Una noche de 2 de noviembre Día de muertos Por favor Esto va a estar increíble Aparte de eso ¿Qué más les puedo decir? Bueno, eh Yo no sé Mis patrocinadores lo dicen Y yo estoy de acuerdo Vas a caer al parche Gonorrea ¿Qué es esta mierda, Jerry?